Los Reyes de la Bachata Los Reyes de los Ríos Una más de cristal, la famosa Blanquita Flores, el Lapa Guerrero Se termina nuestra historia, llegó el final Se quedan tantas hojas blancas, sin terminar Dime que me equivoqué, dime que me arreglaré Espera solo un segundo, y yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte, si te perderé? Y deja ya, ven pa' acá, si con ti no me llevarás No ves, mi vida acabará Sé que te das, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que llanto en mis ojos No te detendrá, que alguien te espera Sé que hay que más Como quisiera ser más como ella Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que ya no te importa Sé que te vas, que llanto en mis ojos No te detendrá, que alguien te espera No te importa, que alguien te espera No te importa, si me quedo atrás, con el alma rota Más de la famosa Fraquita Poles y Ezequiel Hernández en Tlapa Guerrero.